Música 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 Ahora da la vuelta, se agarra, ¿no? Eso, hágale bailar a los novios, hágale bailar, eso. Rico, rico, ¿eh? ¿Dónde está la familia Castro? Vea cómo disfruta la familia Castro. La familia Naula. ¿Dónde está la familia Naula? ¿Qué más allá? Las manos arriba, 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 eso. A coger su parejita, a coger su parejita. A coger su parejita, vamos a ver. ¿Onde está su parejita? ¿Onde está su parejita? Vamos a coger su parejita. Suavecito, suavecito. Rico, rico, rico. Con las cosas atrás, alto de la sangre. Suavecito, vamos a ver. Vamos a... Weezaf está. Mezalizá. Vamos a coger hopedra, nos vamos a coger seal de la creación. ¡Corten a la cremye laborio! Si es moede en la cremye laborio. Si es moede en la cremye muy bien. Y vamos a ver, el grupo va a salir en la pared, arriba, donde está lo bonicioso. ¡Tuy, tuy! ¡Bonito! Izquierda, derecha, izquierda, derecha y dale. ¡Pones a las solteras! ¡Un chifrino, varones! ¡Vamos! ¡Y santa! ¡Y santa! ¡Y santa, santa, santa! ¡Y santa! ¡Y santa! ¡Y santa, 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 santa! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¡Licto, violicto! ¡Licto, violicto! ¡Slavecito! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Vaya, eres el novio! ¡Así lo esperamos! ¡Sí, con él y con Ivani! ¡Gracias! ¡Vamos, saltando! ¡Vamos, saltando!